FK Music Yeah, yeah Sultana Esto es para las nenas Para las nenas Que se sienten candela y yo Sigue subiendo la nota Explotando como quiera esa analgota, baby Dime cómo es que tú quieres ir puesto para donde tú quieres Esta noche es de calentura Nena que te suba la temperatura Suavecito mi reina, me gusta tu locura Ya ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te rogé un beso y ahora soy un fugitivo de tu ley Quiero ser tu rey, solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte la cincuenta sombra de Grey Y vas a ser mi bebé Y te pregunto cuál será el asunto Dime reina para estar los dos otra vez juntos Y la verdad si te he pensado me tienes acelerado Mira mi carita me tienes bien hipnotizado Quieres que te pegue, no te pegue Quieres que te azote, no te azote Quieres que te de bien duro con el garrote Quieres que te pegue, no te pegue Quieres que te azote Quieres que te de bien duro con mi garrote Hace calor Y yo soy tu calentura Así que explota Sigue subiendo la nota Explotando como quiera esa analgota Baby, dime cómo es que tú quieres ir puesto para donde tú quieres Esta noche es de calentura Esta noche es de calentura Nena que te suba la temperatura Suavecito mi reina Me gusta tu locura Ya ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te robe un beso y ahora soy un fugitivo de tu ley Quiero ser tu rey, solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte la cincuenta sombra de Grey Y vas a ser mi bebé Y tú lo sabes que tú me pones grave Sexualmente en el piso me pide que no le baje Porque tú eres así, yo soy pa' ti A mí me gusta realmente todo de ti Tú me descontrolas, tú estamos a solas Porque te demoras y soy yo quien te devora Tú me descontrolas, tú estamos a solas Porque te demoras y soy yo quien te devora Dejemos ya de vacilar Yo sé que tú quieres bailar No te quieres enamorar Yo no me voy a enojar La pista es tuya y un paso para el frente Mueve esa nalga, yo te veo ya caliente Tú me descontrolas, tú estamos a solas Porque te demoras y soy yo quien te devora Tú te descontrolas, tú estamos a solas Porque te demoras y esta noche es de calentura Nena que te suba la temperatura Suajecito mi reina, me gusta tu locura Ya ando activo Y la mala vibra yo la esquivo Te robe un beso y ahora soy un fugitivo de tu ley Quiero ser tu rey Solo dame un break Esta noche soy tuyo por ley Quiero hacerte la cincuenta sombra de Grey Y vas a ser mi bebé Shultán Lo de la lírica cabrona Ey Shiny FK 2002 Explota Govia Chaco tos 1 2 5 2 1 1 2 3 2 2 3 1 3 Gracias por ver el video.